¿Qué es el sindicato de los reidores? Pero se me notó, sindicato de los reidores, ¿será eso que estoy pensando? Sí, exactamente, era eso. En todos los programas en vivo, el público es contratado, es un público profesional. Estos son los reidores, se van a reír, mandíbula, batiente. Le pregunté a mi anfitrión si no era posible, por ejemplo, tener risas grabadas, ya que todo es tan falso, ¿qué importa tener risas grabadas? Me dijo que en ese caso hay que pagarles igual, estén o no estén. Le dije si no era posible entonces invitar a público real. Me dijo que sí, pero ¿qué ocurría que si por casualidad no llegaban, había que recurrir al sindicato de los reidores y se cobrarían venganza? Agregó otro productor que son muy poderosos, sin ellos no hay programa, sin ellos no hay alegría. Y si se empezaban a enojar y si se empezaban a reír con una simple mueca, ¿qué programa salía? Hay que tenerlos muy bien y contentos. Un reidor serio aclara, eso de los reidores lo inventó Petinato, en realidad se llaman gente de risas y aplausos, lo dice con precisión. Un reidor profesional dijo, para mantener la risa durante jornadas largas hay técnica, hay que sacar la risa del diafragma, hay que tener potencial, y ese potencial no se puede determinar a las dos horas, explicó. Hace unos años en Argentina se eliminó a los reidores más viejos. Edgar Rodríguez, este señor es un director de casting de reidores, todo esto es muy profesional, es un reidor de casting de reidores, dijo que la gente mayor ya no tenía la potencia que nosotros requerimos. Hoy se requiere no solamente reírse fuerte, a veces griterío, escándalo, y que le tiran a veces unas palabras, pero con voz fuerte. Pobres viejos, la gente mayor dijo, se ríe bajito, se cansa. Entonces perdieron su trabajo, se fueron todos, porque a esos viejos de risas pequeñas, el sindicato de los reidores no los defendió. Serio, el señor del casting agregó, no se trata solo de tener una potente carcajada, hay que probar tonos, formas, risas cortas, risas largas, risas tenues, risas desaforadas. Y hay que tener regularidad en la voz. Imagínense, me dijo, que a veces hay que grabar una escena una y otra vez, porque se equivocan, algo sale mal, y el reedor tiene que estar ahí, reírse una y otra vez, siempre con el mismo tono. Y no hay que adelantarse al remate del chiste, eso del reedor a destiempo es fatal. Entonces también tiene que tener sentido la oportunidad. ¿Te das cuenta, dijo, por qué son tan importantes y el sindicato de los reidores tan poderoso? Silencio de mi parte. No esperaba que la falsedad estuviera sindicalizada, que la falsedad llegara a tan niveles de precisión quirúrgica, de explicación casi erudita, de especialización tan elevada. Pensaba, prefiero los que se ríen en serio. Los que se ríen a estajo, pero que se ríen de verdad. Pero, debo confesar que después reculé, retrocedí. ¿Los prefiero? Hice entonces una lista a ver quiénes se ríen a estajo, quiénes se ríen de verdad. Una lista a la rápida, obviamente. Poco antes de hacer este comentario. Por ejemplo, se ríe nosotros el Frente Amplio, con George Jackson y otros a la cabeza, porque dicen que ahora se dieron cuenta que Maduro, ahora recién que Maduro tiene algunos problemas con la democracia. No se habían dado cuenta nunca. Se ríe, por ejemplo, de nosotros el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Ese señor que paró todas las investigaciones de los empresarios que le pasaron plata por debajo a los políticos. Entonces se permitió protegerlo y se ríe de todo Chile. Tapó a todos los delincuentes. El mismo Barraza, que fue nombrado por Michel Bachelet y que defendió la reforma tributaria de Bachelet, y que después Sebastián Piñera lo ratificó en el cargo y ahora defiende la reforma tributaria de Piñera. Ese sí que se ríe de todos nosotros. Es un sinvergüenza, sinvergüenza por si acaso, escrito en forma separada. Y se ríe de nosotros Sebastián Piñera, que prometió tiempos mejores, pero que en esta materia, materias de probidad, sigue todo igual. Se ríe, se ríe el gobierno entero de lo que ocurre en el norte, cuando Calama está hace un montón de días sin agua y no pasa nada. Y se ríe Luxic, Andrónico, que era el dueño de aguas antofagasta y que resulta que se hizo una pasada millonaria, la vendió en más de 900 millones de dólares un grupo colombiano y se especializó en pasadas, pero en materia de agua. Y ahí están los pobres habitantes de Calama y el norte del país. Se ríen los lobistas. Sí, los lobistas que actúan detrás de las bambalinas y que se ríen a carcajadas de todas las porquerías que hacen en Chile, con Enrique Correa y Cristina Vitar a la cabeza. Hay otros más también. Se ríe Bachelet, porque antes de que asumiera Bolsonaro, miró Brasil y dijo, voy a estar mirando Brasil. Y cuando se trata de Maduro, mira para otra parte. Se ríen los carabineros que durante más de dos años, llevan más de dos años investigando qué, el robo. ¿Hicieron quién? Ellos mismos. ¿Dónde? En sus propias oficinas. Y el sumario no termina y no encuentran a nadie, esos carabineros. O sea, los expertos en investigar cosas no son capaces de investigarse a sí mismos, chutean la pelota. Los mismos carabineros que hablan a cada rato del plan cuadrante y hay una cantidad de robos oye una cantidad de portonazos y encuentran prácticamente a nadie. Se rían los del ejército. Esos tipos que compraban los pasajes más caros existentes en el mercado. Usted siempre elige el más barato. Ellos elegían el más caro. ¿Cuál es el más caro? Ese. Compraban ese, después lo cambiaban por un pasaje normal y se iban con la señora y la prole a darse unas vueltas por el mundo. Esos son los soldados. Se ríe el contralor. El contralor tiene como trabajo principal interpretar las leyes. Ese es su trabajo. Y no es capaz de interpretar su propia ley, la ley de la contraloría. Perdió 8-0 en los tribunales. 8-0. Y no es capaz de renunciar porque entre risa y risa comprendimos que simplemente no tiene dignidad. Se ríe de los chilenos Matías Pérez Cruz. Ese señor que con voz engolada le dice a tres señoras que se vayan de un terreno que es un bien nacional con apellido, de uso público. Le dice que se tiene que ir, pero además es amenazante porque dice que si no va a volver, pero en forma menos pacífica. Ese señor se ha reído de todo Chile. Ahora se están riendo de él. Se ríe, por ejemplo, el exministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Aldés, que anda dando lecciones de economía cuando durante su gestión Chile creció, pero tuvo el menor crecimiento desde que volvió la democracia, tuvo el mayor déficit, un récord histórico de déficit, tuvo una disminución histórica en materia de ahorro y de inversión, pero anda dando clases. Se ríen de todos nosotros muchos curas con el Papa Francisco a la cabeza que escriben, hacen declaraciones, piden perdón, que dicen que están súper arrepentidos de los abusos sexuales, pero cuando les pide la justicia el informe Chicluna, lo esconden. Sé que hay mucho más, que hay muchas omisiones. A lo mejor usted mismo puede ayudar a completar la lista. ¿Sabe una cosa? Prefiero los reidores argentinos. Son falsos, es cierto, es verdad, pero son más inofensivos. Entonces la cara de sorpresa cuando no le dicen existe el sindicato de los reidores, tiene que cambiar por una cara de agrado. Gracias. 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 Gracias.